... Estas son imágenes de lo ocurrido hoy a la mañana en la avenida General Paz Cuando efectivos de infantería de la Policía Federal y manifestantes Se enfrentaron durante un operativo de desalojo de una protesta Sobre la avenida General Paz a la altura de Miguel Ete Los trabajadores exigen la liberación de un vecino que está detenido por la policía Y además denuncian que hay 10 heridos en los enfrentamientos